Porque la noticia la hacemos todos, Antorcha TV, Periodismo Crítico. Antorcha TV, Periodismo Crítico. Es un gusto que nos acompañe este jueves 14 de julio de 2011 en una emisión más de Antorcha TV. Hoy le presentamos la opinión de Samuel Aguirre Ochoa, líder de Antorcha en Veracruz, sobre la cruzada del Grupo Milenio contra la organización. Hemos estado muy al tanto de la campaña de Ciro Gómez Leiva, Carlos Puig, Carlos Marín. Néstor Ojeda y Jaigo Calixto, todos periodistas de Milenio, que más que periodistas parecieran ser gente que están al servicio de gobernación federal y que han estado haciendo una campaña en contra de las movilizaciones, en contra nuestra, una guerra sucia, una guerra negra en los medios, tratando de desvirtuar nuestra lucha, la lucha de los antorchistas por mejorar sus condiciones de vida. Han enfocado todos sus ataques en lo esencial en contra de nuestro dirigente nacional, el ingeniero Aquiles Cordomorán, acusándolo a él y al movimiento de que somos extorsionadores, de que somos gente que nos queremos enriquecer con la lucha de los campesinos. Esto es totalmente falso. Antorcha Campesina está luchando por las demandas de la gente pobre, está luchando por resolver las necesidades elementales de la gente pobre y estos señores que acabo de mencionar están acostumbrados a golpear y atacar y aplastar a todos aquellos a los que ellos le agarran de una u otra manera tirria o quieren que no aparezcan como lo que son, pero quiero decirles que con Antorcha Campesina están equivocados. Antorcha Campesina no va a permitir por ningún medio que la calumnen y la ataquen, que nos vamos a defender con la fuerza de la razón, que el ingeniero Aquiles Cordomorán no está solo, que cuenta con el apoyo de cientos, de miles de antorchistas a nivel nacional, que lo vamos a defender y que vamos a defender el derecho de manifestación establecido en el artículo noveno de nuestra constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Estos pseudo periodistas o periodistas al servicio del gobierno mienten de manera descarada cuando dicen que Antorcha es la culpable de los bloqueos, cuando todos sabemos que quien ha estado obstaculizando nuestras movilizaciones, en primer lugar han sido los funcionarios que no resuelven nuestras demandas. Pretenden desvirtuar nuestra lucha, pero no lo vamos a permitir. Quiero decirte que vi el programa de asalto a la razón que dirige Carlos Marín, en donde intentan hacer una réplica a la respuesta que puntualmente dio nuestro dirigente nacional, el ingeniero Aquiles Cordomorán, que da la impresión que el señor Carlos Marín y Cairo Calixto hicieron el ridículo porque no tenían razón, no tenían argumentos para echar abajo lo que el ingeniero Aquiles planteó en su contestación puntual, con esta respuesta que intentaron dar o que dieron, más bien se exhibieron como calumniadores, se exhibieron como falsos periodistas, cosa que los pone muy mal ante la opinión pública y ante su propia empresa, porque no demuestran otra cosa más que su incapacidad y su servilismo a favor del gobierno federal, particularmente de la Secretaría de Gobernación. El gobierno del nuevo Chimalhuacán y sus talladores y artesanos te invitan a visitar Raíces Vivas de Chimalhuacán, exposición colectiva en la que seis escultores dan cuenta de la historia y grandeza de este municipio a través del oficio más emblemático de la región, La Talla en Piedra, del 14 de julio al 21 de agosto en la Sala Internacional del Palacio de Bellas Artes, Inauguración, jueves 14 de julio, 7 de la noche, entrada libre. Invitan al gobierno del nuevo Chimalhuacán, HG Desarrollos y la Fundación Sebastián. Y hoy le traemos el Huapango de Moncayo a cargo de los grupos culturales nacionales del movimiento antorchista. La Talla en Piedra, del 14 de julio al 21 de agosto en la Sala Internacional del Palacio de Bellas Artes, La Talla en Piedra, del 14 de julio al 21 de agosto en la Sala Internacional del Palacio de Bellas Artes, La Talla en Piedra, del 14 de julio al 21 de agosto en la Sala Internacional del Palacio de Bellas Artes, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!